Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, para mí todo lo que diga Bildu, que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor. Gracias, señora presidenta. No sé, señora Izpurúa, que me ofende en absoluto. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero. Venir aquí en nombre y representación de Sortu Bildu a hablar de reaccionario. Cuando ustedes tienen la patente europea de ser una formación política reaccionaria es una de las cosas que uno aprende en el Congreso de los Diputados. No, señorías, como ustedes no hay nadie en España. No, no. No mezclen ustedes el soberanismo de Bildu con ningún soberanismo catalán o gallego. No. No hay nadie como ustedes en ningún parlamento de ninguna comunidad autónoma de España. Ninguno. No. Ustedes no son ni Juns, ni Esquerra, ni el bloque nacionalista galego. Ustedes son otra cosa. Ya entiendo que se rían. Se han reído de España durante tanto tiempo y lo siguen haciendo. Que les da igual. Pero fíjese, yo me quedo muy tranquilo porque le puedo decir lo que pienso desde hace mucho tiempo y no pude decírselo hasta ahora. Por tanto, lo de los maratones del señor Aitor Esteban, algo de eso sí. Ahora bien, que tenga cuidado el señor Aitor Esteban con los maratones porque ustedes le están empezando a ganar al PNV. La patente europea de un partido reaccionario la tienen ustedes, señores de Bildu, y ahora resulta que le llaman otra vez el régimen del 78. ¿Y yo vengo a salvaguardar el régimen del 78? Sí. La democracia del 78, la que le permite a ustedes estar aquí. A pesar de todo lo que han hecho. Fíjese qué grandeza la democracia del 78 es verdad, señoría, que usted ha hablado mucho del Partido Popular y veo que nos conoce bien. La verdad es que han tenido ustedes mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del Partido Popular. Lo que también hemos aprendido hoy es que los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu. Sobre todo los huérfanos, las viudas, los viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos, tenemos que estar agradecidísimos a Bildu. Gracias. 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 ¿Amenaza usted que muchas leyes en la próxima legislatura estarán con el sello de Bildu? Buena amenaza. ¿Y esas leyes también van a estar con el sello de Junts y con el sello del PNV? Porque si no, no habrá leyes. Por tanto, si las próximas leyes que Bildu le va a regalar al conjunto de los españoles van a tener también el sello de Junts y el sello del PNV, ciertamente, señorías, no sabemos qué va a ocurrir en la próxima legislatura. Fíjese que hablo de Junts y del PNV, no hablo del Partido Socialista, porque es evidente que ustedes gobiernan con el Partido Socialista. Y, por tanto, eso ya no le extraña a nadie, ¿no? Pero yo la verdad es que entiendo que el PNV y Bildu, después de escuchar al señor Aitor Esteban, diciendo que son una herramienta de la mentira, y es verdad, el señor Aitor Esteban, son una herramienta de la mentira. No entiendo cómo han decidido competir por ser los primeros en entregarse al señor Sánchez, ustedes y Bildu, sí, por competir a ver quién se acerca más, quién es el socio más fiel, y aclarar su posición claramente ya en la investidura, en los votos de no del PNV. Son los de Bildu. ¿Y qué diferencia hay? Pero insisto en que ustedes son partidos distintos, sin duda, y quiero dejarlo claro desde el principio. Yo respeto al PNV y a Bildu no. El PNV durante largas temporadas ha sido un partido institucional, con el que hemos tenido ocasión de compartir foros, reflexiones de provecho, políticas útiles para el conjunto de los ciudadanos, no solo vascos, sino del conjunto de España. Y creo que hay discrepancias, evidentemente, que nos separan, pero en materia de gestión y en materia de solucionar problemas reales de la gente, hemos coincidido. Y además ustedes han coincidido en la gobernabilidad de España, con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Me he enterado hoy que somos lo mismo. Pues, bueno, si ustedes creen que somos lo mismo. ¿Le va bien a Euskadi con el partido de Sánchez? ¿Le va bien? ¿Tienen ustedes grandes datos económicos? Bueno, una cosa es lo que se dice en público y otra en privado, a veces ocurre. Pero, de Bildu ciertamente podría decir muchas cosas, pero si tuviese que resumir mi opinión en una sola frase, Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario. aplausos. 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 Pero, es evidente que dentro de las estrategias del Partido Socialista es blanquear a Bildu. Y hemos de reconocer que lo está consiguiendo. Es evidente que en España hay partidos independentistas, gracias al régimen del 78. Y es un hecho que existen estos partidos como una expresión de la forma de entender la política de ciudadanos en distintos territorios de España. Y creo que tanto a la izquierda, Berchale, es un espacio político que existe y que, por tanto, tiene derecho a participar del debate público y de expresar sus reivindicaciones. Y yo tengo el derecho a decirles lo que pienso, de la misma forma que ustedes nos dicen a nosotros lo que piensan. Bien. Ahora bien, ustedes participan porque la ley se lo permite, deberían de cumplirla. Y ustedes participan porque el sistema democrático y las instituciones de todos los españoles le dan cobijo y ustedes deberían de respetarlas. Porque si no la respetan, entonces volvemos otra vez a tener una situación de desequilibrio. Y creo también en el que el futuro se escribe desde la reconciliación, desde la igualdad y desde la concordia. Pero no hay reconciliación si una parte aspira a que se le perdone sin pedir perdón. No es posible. Y no hay igualdad cuando se cree que una parte de la ciudadanía es menos que otra. Simplemente porque la mayoría pensamos distintos a ustedes. Y no hay concordia cuando se promueve o se participa directamente en la humillación de las víctimas. No es posible la concordia, señoría. Yo estoy convencido de que Bildu podría ser un partido distinto de lo que es. Podría ser un partido de una coalición de izquierda soberanista con la que un partido de Estado podría hablar. El problema de ustedes es que siguen siendo lo que quieren ser. Hace un par de días tres días en el Parlamento de Euskadi se negaron a condenar los homenajes a los miembros de ETA y se han quedado ustedes de solos. Señor Josu Ternera uno de sus jefes le cito los muertos eran para que el gobierno tuviese elementos de análisis. Y viene usted aquí a hablar de reaccionario. En fin, ustedes siguen llevando a condenados por delitos de sangre en las listas y nos vienen a dar lecciones de democracia al Congreso de los Diputados. En fin, hay que tener hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido. Señores del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias.